Esta otra mujer la drogaron para robarla, pues dijo que perdió el conocimiento y no recuerda con claridad lo que realmente pasó. Lo que es cierto es que no es la primera vez que los extorsionadores y ladrones utilizan narcóticos para atacar a sus víctimas. A ver, Juan Carlos Robles, platícanos, voy contigo. Gracias, ¿qué tal Ricardo? Buenas tardes. Así es, estamos dando seguimiento a este caso de robo a través de un modelo de estafa donde las víctimas son drogadas o narcotizadas para poder entregar dinero en efectivo, joyas o incluso pertenencias importantes. Hoy pudimos platicar con una de las víctimas más recientes aquí en la colonia Santa María. Los detalles en la siguiente nota. La drogaron para robarla. Silvia, la mujer de unos 40 años de edad, que fue víctima de un robo con narcóticos en la colonia Santa María del municipio de Guadalajara, habló para las cámaras de Fuerza Informativa Azteca. Narra cómo una visita al dentista se convirtió en un atraco de 115 mil pesos y 1.600 dólares. Me abordó una mujer en la que me dijo que venía de Chapala, que era enfermera, ahí en Chapala, y que andaba buscando un consulado o no sé qué. Hablaron de una lotería, no recuerdo bien, pero hablaron que una señora le daba un millón. Ellos se me acercaban mucho y la muchacha me abrazaba mucho, pero yo me quería zafar. Pero el hombre me acorraló también y me dijo, no, mire, aquí en Gogle. Yo ahí, yo ya no recuerdo más. Dice que perdió el conocimiento y fue acompañada por un hombre y una mujer hasta la casa de su madre, donde sacó el dinero en efectivo. Posteriormente y aún sin reaccionar, acudió a su domicilio sobre la calle Santa Beatriz y ella misma les entregó el dinero. Hasta acá me siguieron, caminamos como 12 cuadras. Reaccioné y me acordé que la mujer me quitó la bolsa donde estaba todo el dinero. Me dijeron que querían las tarjetas, entonces yo me subí y ellos se metieron. La mujer no se quería meter aquí. Relata que los ladrones salieron de su casa y abordaron un vehículo que afuera los estaba esperando. Luego sus vecinos al ver el movimiento acudieron para ver cómo estaba. Y me empecé a sentir mal, me dio taquicardia, sentí un dolor en el pecho, en la espalda. Mi boca estaba muy seca, dolor de cabeza muy fuerte, me internaron en Cruz Verde. Al parecer la droga que pudieron haberme puesto, me comentaron que nada más afecta al cerebro. La policía de Guadalajara tomó conocimiento de los hechos y dio parte al Ministerio Público, quienes iniciaron las investigaciones para tratar de dar con los responsables y determinar si son parte de una banda que se dedica a los robos con este modus operandi. Bien, pues ahí estuvo el reporte, lo que nos platica de viva voz la víctima de este lamentable robo, acerca de cómo operan estos sujetos y por supuesto el llamado de atención para las autoridades y para las personas a cuidarnos cuando estemos en la calle. Ese es el reporte, hasta el momento las imágenes de Tania Hernández. Seguiremos informando.